Vamos a la luz en Córdoba, el legislador Miguel Nicolás está en línea. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Gafre. Un gusto, como siempre. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué están pidiendo? ¿Qué van a presentar? Nosotros hemos presentado con el legislador Quintero un proyecto, porque atento que en el mes de julio pasado hay un fallo de la jueza de primera instancia del partido de San Mar, la doctora Martina Fon, donde dice precisamente que los aumentos en el tema de energía quedan suspendidos. Y que abarca todo el país. Bueno, unilateralmente el presidente EPEC ha dicho que va a ser caso omiso a ese fallo y que va a seguir facturando como lo están haciendo con los aumentos que ese fallo indica retrotraer. Hemos pedido la intervención del gobernador de Kiáriti a los efectos de que instruya a su presidente EPEC a que preste consentimiento el fallo emitido por la jueza. Eso es muy simple lo que hemos hecho, Gafre. Ahora, Miguel, EPEC ya dijo, hasta que no esté la sentencia o el fallo confirmado, y esto va a ocurrir, se supone en pocos días, que la Corte también ya va a fallar. ¿Por qué debiera EPEC refacturar? Porque, no, no, no. Lo que EPEC debe hacer es dar cumplimiento mientras el fallo no sea revocado al fallo que ha emitido la jueza. Él, si tiene que hacer un planteo, no lo tiene que hacer públicamente, tiene que ir a hacerlo en el lugar que jurídicamente corresponda y en base a eso actuar. Pero, unilateralmente, habiendo un fallo que está vigente, no puede tomar unilateralmente una decisión. EPEC dice que nunca fue notificado por la justicia. Hay un fallo que está vigente, ¿por qué salió a desmentirlo? Es decir, si no estará notificado formalmente, pero él tiene conocimiento del fallo. Y hay un fallo en la justicia que lo deben acatar. Vuelvo a ratificar esto. Primero, no tiene que crear una incertidumbre total en la gente. Si hay un fallo hay que cumplirlo. Mientras, como ha dicho ayer, muy bien dicho, el gobernador de la provincia de Córdoba, hay que acatar lo que dice la Corte. Y acá hay que acatar lo que dice ese fallo. Está clarísimo. Miguel, muchas gracias. Bien, ahora.